Seguimos con más de Famosos Insights y antes de la pausa dije que nuestro invitado es una personalidad muy querida del mundo del espectáculo y es así. Si bien es cierto que en los últimos dos años quizás no ha tenido ese empuje que tuvo en un principio por un tema contractual más que nada, la gente nunca se ha olvidado de él y en las redes sociales eso queda más que demostrado, además de que de alguna manera él ha buscado la vía para mantenerse activo con presentaciones todo el tiempo. Así que lo recibimos con mucho afecto, está con nosotros en Famosos Insights David Cada. Bienvenido David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me siento súper contento de estar aquí compartiendo en este espacio tan especial. Gracias por venir. Justamente la noche de este martes tuviste un encuentro de prensa en el que finalmente anunciaste ya con todas las de la ley que estás prácticamente libre de aquellos contratos que te amarraban y que de alguna manera ponían en jaque un tanto tu carrera. En muchos momentos los medios de comunicación recibimos comunicados impidiéndonos colocar ya sea tus videos, ya sea tu música y demás. Y por supuesto nosotros para evitar problemas legales mucho lo acatamos. Hoy por hoy eso ya no existe. ¿Cómo se dio este proceso y qué significa para ti ya haberte liberado? Bueno, el proceso se dio de una manera totalmente bendecida, gracias a Dios. Un acuerdo magnífico el cual se retomó y entiendo que ya la parte detallada la tienen los representantes míos. Y entiendo que fue la mejor, la mejor rueda de prensa que he hecho en toda mi carrera musical, la que hice el martes pasado. Todo el apoyo que recibí de ustedes los medios de comunicación, todo el consejo que me dieron, fue algo totalmente especial. Y entiendo que ahora es el momento de dar el máximo de David Cada para todos ustedes. Obviamente podemos entender que no quieras profundizar en los pormenores del convenio. De hecho, ayer tampoco lo hiciste en el encuentro de prensa. Sin embargo, hay un aspecto que quisiéramos conocer y que no te va a comprometer en lo absoluto. Y es saber de qué forma tú pudiste lidiar con estos meses, este año, estos dos años, en los que definitivamente de alguna manera estabas amarrado, para que eso no te afectara personalmente, ¿cómo tú pudiste tener un balance entre lo que eso podría representar para ti emocionalmente hablando y tu carrera? Bueno, hay algo que siempre tengo pendiente, que es la fe en Dios, todo se puede en Cristo. Y a la misma vez, confiando en ese público que siempre me apoyó, los DJs, los medios de comunicación, o sea, todo eso me mantuvo vigente. Y a la vez, mi familia. Mi familia siempre me mantuvo con la cabeza en alto, sin ni siquiera pensar en los percances que tenía. Y siempre me decían que siempre hay una salida. Y esa salida, gracias a Dios, llegó a su final. Qué bueno que ya llegaste a completar ese proceso. Por otro lado, en el encuentro de prensa, dijiste unas palabras que me gustaría que me las interpretaras, porque se pueden tomar por muchos lados. Dijiste textualmente que esperas que ahora se enfoquen en tu porvenir y no en tu destrucción. ¿A qué te referías y a quiénes iban dirigidas estas palabras? Bueno, por ejemplo, hay personas que piensan que la noticia es solamente acudir a las cosas negativas para así hacer una publicidad correcta. Pero al final le beneficia a ellos. Pero lo que no saben es que están destruyendo un producto que no se sabe. No se sabe si al final sería un ícono del país, como por ejemplo un Juan Luis Guerra, un Romeo Santos, etc. Puede salir un producto bueno de ahí. Ellos no piensan en eso, simplemente quieren hacer la noticia para así entonces tener a todo ese público encima de ellos para saber qué es lo que está aconteciendo. Por lo tanto, yo dije, enfóquense en las cosas positivas, en que gracias a Dios David Cada ya es libre, puede trabajar libremente y puede hacer todo lo que le plazca en cuanto a música. Y no se enfoquen en lo que ya pasó, que ahora mismo ya no existe. O sea que en cierto modo esto fue dirigido a algunos medios de comunicación. No, no, a unas cuantas personas que simplemente por hacer noticias, no por hacerlas malas, sino para hacer la noticia, lo hacen. Y simplemente le hice ese pequeño mensaje para que así se enfoquen en lo positivo y también para que lo tomen en sus vidas, para que así también avancen. ¿Cómo tú te sientes con relación a la prensa dominicana? ¿Tú te sientes un consentido? ¿Sientes que te da brega poder tener posicionamiento en ese sentido? Dame tu percepción. Bueno, yo entiendo que el medio es como tal, o sea, hay que tener disciplina, se sabe que cuando no hay disciplina hay altas y bajas, los cuales sacan de enfoque a cualquier persona. Yo no culpo a nadie, simplemente acudo a los defectos míos y trato de perfeccionar eso, evaluo todo lo que tengo como falla y trato de perfeccionarlo. Entiendo que todo el mundo hace las noticias según lo que entienda y según lo que simplemente está rodeado en el medio de comunicación. No los culpo a nadie, a nadie los culpo, simplemente entiendo y para hacer un mejor trabajo se necesita una buena disciplina. Y hablando de trabajo, tienes mucho por delante. Estamos escuchando de fondo desde hace ya un ratito tu nuevo sencillo, Cuando tú me besas se llama. Cuéntame un poquito de esta propuesta musical y si va a pertenecer a alguna producción que esté en camino. Bueno, recuerdo que en la entrevista anterior que tuve aquí estuve hablando de mi producción que se titula Soy Real, ya con Dios delante. Ya en diciembre estaré dándole el toque final, que esta es la última canción que dará toque final al álbum que se titula Soy Real. Se titula la canción también, Cuando tú me besas. Y en diciembre estaré trabajando con el videoclip con mucho cariño para todo ese público que esté esperando más de David Cada. ¿Podemos esperar quizás de David Cada alguna colaboración en lo adelante? Yo tengo entendido inclusive, porque ya lo comentaron aquí en su momento, Gillo Zarante, que había una canción en la que habían varios exponentes de la salsa y entre ellos estabas tú. Pero más allá de eso, de forma personal, ¿tú tienes planteado hacer alguna colaboración con algún artista? Así es, así es. Ahí está el mismo Gillo Zarante, Chiquito Timban, ahí está el Lápiz Consciente. Espero que con mucho cariño ese público, lapicista, le guste esa canción que haré con él, ya que será llevado a mi género salsa. Esperemos que les guste, porque es algo que lo estaremos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. ¿Cómo se prevé desde ya el 2017 para ti en términos de trabajo? ¿Ya hay amarradas quizás algunas giras de presentaciones? ¿Piensas de alguna manera comenzar a trabajar la exportación de tu propuesta a otros mercados? Bueno, sí, estamos trabajando plenamente en lo que es la proyección de David Cada, ya que venimos con nuevos bríos. Tenemos la gira en febrero para todo Estados Unidos. Estaremos promocionando la canción, la cual estamos promocionando hoy en día aquí en República Dominicana, Cuando tú me besas. Y aparte de eso, estaremos visitando también esos lados del Perú, estaremos también por Colombia con mucho cariño para ese público que le da el apoyo a David Cada. Ya por primera vez estaré en Colombia y ya ustedes saben, activo. ¡Dile tú! Bueno, pues esperamos que cuando todo eso suceda, regreses por aquí y si no personalmente nos envies el material para compartirlo con nuestro público y que puedas darle seguimiento a esta nueva etapa de tu carrera en la que, por supuesto, te deseamos todo lo mejor. Pensándolo bien, prefiero pasar por aquí a hacerlo personalmente. ¡Dile tú! Mejor todavía, aquí te esperamos con mucho cariño. Gracias David por acompañarnos, que sigan los éxitos. Gracias a ti. Hasta la próxima.